Es que le doy con tu cabeza, que me gusta, que me gusta y se llevo a mi corazón Oh, oh, se llevo a mi corazón Oh, oh, se llevo a mi corazón Oh, oh, se llevo a mi corazón Pues con tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito Vamos, lleno al sur Cuando vamos a algún lado, nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir conmigo